Amor, qué bueno que te encuentro despierto Llegué hace temprano, amor Eh, dime Dime por qué no has pagado las tarjetas Amor, en esta condición es muy difícil ¿Y qué? ¿Por eso tengo que estar pasando la vergüenza de mi vida con mis amigas? Discúlpame, amor Pero es que estoy aquí todo el tiempo Ah, bueno, ya ¿Por ahí no tendrás cinco? Cinco dólares, amor Por favor, cinco mil dólares, obvio Amor, mira mi condición No podemos darnos el lujo de gastar cinco mil dólares Todos los esposos de mis amigas se las complacen en todo En cambio tú a mí no me complaces en nada Porque ellos son millonarios y no han perdido el trabajo como yo A veces pienso que tú no me quieres Amor En la sala de la casa está mi billetera Ay, mi amor, eres el mejor esposo del mundo Cuídate, ¿sí? Ya vengo De verdad que tu esposa es una... No sé, lo sé, lo sé, ni me lo digas Ni siquiera pregunto por mi salud Por eso quiero estar siempre contigo Porque eres la única que me escucha y me entiende No sé por qué ya no veo lo que yo veo en ti Si eres un amor Papi Mi princesita Qué bueno que viniste Bueno, mira, te traje algo A ver Linda princesita No te hubieras molestado Es el último auto del año Está muy lindo, pero... Pero no entiendo Ay, papi, es que quisiera que me lo compre Pero amor Para comprarlo primero tenemos que vender tu auto Ay, papi, lo que pasa es que el otro día saliendo del bar Un idiota me chocó ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Cómo fue eso? Sí, papi, tranqui Eso fue hace tres días Valentina, por favor Tienes que ser responsable de tus actos Mira, todo eso traje consecuencias Ay, papi, ya Era de madrugada ¿Qué querías? ¿Que me suba a un bus? Que trabajes Que por fin te hagas responsable Papá ¿Sabes qué? Mi mamá tenía razón Eres un tacaño Es más Jamás debes venir acá Valentina ¡Valentina! ¿Cómo es posible que tu propia familia te trate así? Ni siquiera preguntaba por tu salud Es mi culpa Siempre le di lo que todos me pedían Porque no querían que pasara lo que yo pasé Pero tengo una idea Y tú me vas a ayudar Amor El doctor dice que solo me quedan unas horas de vida Necesito verlas Por favor No quiero pasar mis últimas horas de mi vida solo Por favor Por favor vengan Ay, mi amor Se me hizo un poquito tarde Perdóname Allá va el permiso, hijita Mi amor, mira Necesito que me firmes estos papeles, ¿ya? ¿Qué es eso? Es el testamento No te preocupes Ya lo revisó el notario Y todo está en regla Una firmita por aquí y ya está ¿Cómo que testamento? Mi amor Tienes que pensar en todo No nos quieres dejar en la calle, ¿no? Mamá Permisito Eres una egoísta Papi, mira Este es el verdadero testamento Yo sabía que ella se iba a querer quedar con todo Pero solamente necesito una firmita acá Y ya está Eres una egoísta Me estoy muriendo y ustedes pensando en el dinero Pero mi amor Mi amor Tienes que pensar en tu familia No quieres que nosotras estemos mendigando, ¿no? ¿Familia? Ay, debiste pensar en eso cuando te acostaste con el jardinero ¿Acaso yo le dije a tu padre Que le agarrabas la tarjeta de crédito escondidas para mantener a tus novios? Sí Aparte de acostarse con el jardinero ¿Sabes con quién más se acostaba? Con Mauricio ¡Mauricio! ¡Mi padrino! ¡Tu compadre! ¡Ya cállate! Armando, mi amor, ¿qué te pasa? ¡Esto es tu culpa! ¿Mi culpa? Si tú decidiste actuar sola en principio Mi amor, tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Papi? Armando, mi amor, ¿qué tienes? ¡Despierta! ¡Esto es tu culpa! ¿Ves lo que hiciste? Ahora nos vamos a quedar en la calle ¡Y pobres! ¡Pobres! ¡Esto no es mi culpa y te callas! ¿Vamos a ser pobres? ¿Qué van a decir mis amigos? ¡Ay! ¡Ya se fue por tu bocota! Elía me había firmado los papeles del testamento ¡Vamos a ser pobres! ¡Ay! ¿Qué van a decir mis amigos? ¡Es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Ya cállate! ¡Te odio! ¿Sabes qué? ¡Qué coincidencia! ¡Yo también te odio desde el día en que naciste! ¡Cállate! ¡Eres una interesada! ¡Ay! ¡Cállate tú, estúpida! ¡Basta! ¡Estoy harto! Pero mi amor No es posible que mi propio lecho de muerte No muestre ni un mínimo de respeto Pero ¿No se supone Que tú estabas muerto? Eso es lo que ustedes quisieran, ¿verdad? Que estuviera muerto Porque solo les interesa mi dinero Seguramente tú estás viendo A qué restaurante caro te voy a llevar Para gastar contigo Y comprar y comprar y comprar Y tú vas en ese mismo camino Siempre me estás diciendo cosas para comprar Las destrozas Las descuidas a la semana Y vuelves y vuelves a pedirme otra vez ¡Estoy harto! ¡Estoy cansado! En cambio, Sara Está siempre pendiente de todo lo mío de verdad Ella no está detrás de mi dinero ¿Qué? ¿Esta mujer? Pero esta mujer no te puede dar todo lo que yo te doy Claro que no Esta mujer me va a dar muchísimo más De lo que tú me diste en toda tu vida Papá No le hables así a mi mamá No seas hipócrita Ahora sí defines a tu madre, ¿verdad? Menos mal que ya se acabó el colegio Ahora ya no serás responsabilidad mía Y espero que sepas defenderte Allá fuera en ese mundo real Papi, no digas eso Y tú, Rosana Espera noticias de esta semana Mi abogado te va a llamar Para ver los papeles del divorcio Pero, mi amor ¡Pero nada! Las dos son unas actividades que solamente quieren mi dinero No quiero verlas ¡Lárguense! Vamos Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa ¡Suscríbete al canal!